A ver, ya nuestras autoridades están indicando que ya terminaron de revisar el documento. Vamos a dar inicio, ya de una vez, a esta actividad programada para el día de hoy, Audiencia Pública, año 2023. A continuación, tenemos la presentación del personal que labora en la municipalidad. Como primero tenemos la presencia del señor alcalde. Fuerte palma, por favor. Seguidamente, vamos a presentar al teniente alcalde. Fuerte palmas para el teniente alcalde. Seguidamente, observamos la presencia de los regidores. Por favor, los regidores. Fuerte palma para los regidores, por favor. Hay que aplaudir, hay que aplaudir, jóvenes, señoritas, señores. Y seguidamente, vamos a presentar a todo el personal que labora en la municipalidad distrital de Hoya Pampa. Fuerte palmas para el personal. A ver, en estos momentos se hacen presentes todos los integrantes que laberan en la municipalidad distrital. Ahí lo tenemos presente. Por favor, señor alcalde. Tiene su palabra, por favor. Adelante, señor alcalde. Fuerte palmas para el señor alcalde. En primera instancia, me corresponde hacer llegar un saludo fraterno, caluroso y efusivo a mi pueblo de Hoya Pampa. Señor juez de paz de nuestro distrito de Hoya Pampa, don Víctor Abidemio Silva León. Señora su prefecta de nuestro distrito, la señora Flores Mila Rosales Cosme. Señor distinguido presidente de la comunidad campesina de Hoya Pampa, el señor Pedro Roque Doroteo. Señores presidentes de las diferentes asociaciones económicas de Procompite. Señores representantes de las diferentes instituciones deportivas, entre ellos Círculo. Que está presente en estos momentos, su señor presidente. Señores representantes del Club Deportivo Municipal. Señor distinguido director de la institución educativa San Gregorio de Hoya Pampa, el abogado Milferio Espinosa Huerta. Señor director de la institución educativa del Centro Poblado de Chinchipe. Señor distinguido alcalde de nuestro Centro Poblado de Chinchipe. Señor presidente, todas las autoridades presentes en la plaza pública, que es parte de nuestra historia, de nuestro distrito de Hoya Pampa. Un saludo por parte de su gobierno local, 2023-2026. Quienes en estos momentos, de manera unísona, con un corazón sincero, los hemos invitado a cada uno de ustedes a participar en esta fiesta democrática. Lo considero así, porque desde sus orígenes, por supuesto, dentro de la historia, si nos enmarcamos, empieza las audiencias públicas, los cabildos abiertos, los conversatorios en las plazas, en las concentraciones, desde la época de la cultura griega, quienes forjaron, por supuesto, la comunicación directa con la población, aplicando una democracia directa con su pueblo. Después de haber transcurrido miles de años, ¿por qué hoy la sociedad peruana no puede desarrollar, por supuesto, este tipo de eventos, que es un nexo inmediato de comunicación directa entre el pueblo que es gobernado y sus gobernantes, por supuesto, en todos los niveles de gobierno? Porque de esa manera estaríamos llegándoles a cada uno de ustedes una información fidedigna, sin distorsiones, sin equivocación alguna, de primera mano. No, eso está en las manos, por supuesto, de los gobernantes. En estos momentos me encuentro con todo mi personal de planta, el personal externo, como el señor contador público colegiado, César Rodríguez Rodríguez, quien está presente. Los señores ingenieros, por supuesto, quienes están en el área de desarrollo económico, en el área de infraestructura, también presentes. Y mi personal de planta, para que cada uno de ustedes, en el espacio que les corresponde, que se le ha considerado así, los pregunten, los interroguen, en cumplimiento de sus labores, por supuesto, si están cumpliendo adecuada y pertinentemente para cada uno de ustedes. Si es que no hubiera alguna observación, hoy, hoy, es cuando tienen que decirnos, por supuesto, directamente a cada uno de nosotros que ejercemos nuestra labor en diferentes áreas de gobierno. Esta es la oportunidad para que el pueblo pueda pronunciarse, para que pueda manifestar su sentir, por supuesto, en busca del desarrollo de este centenario distrito de Bollapampa. solo, transparentando la administración económica, que va a estar a cargo de la exposición, por supuesto, en detalle, a cargo del señor contador, y para lo cual, preliminarmente, a ustedes se les ha entregado, se les ha hecho llegar en sus manos, el bosquejo del resumen, sintetizado en ingresos y en egresos, por supuesto. Allí ustedes se van a dar cuenta con claridad cuánto de recurso económico hemos administrado en el presente año 2023 y de la forma como nosotros hemos invertido ese recurso que es de todos ustedes, por supuesto. Y allí mismo también dentro de los ingresos encontramos transferencias del gobierno regional de Ancash. Va a tener que visualizarse el costo de cada uno de los proyectos, por supuesto, a financiarse con esa partida presupuestar que es fruto de la descentralización de una política pertinente y adecuada, por supuesto, emprendida por el señor gobernador regional de Ancash, el licenciado Coqui, Noriega, Brito, y sus 20 consejeros, quienes realmente han apostado y siguen apostando por el desarrollo integral de la región Ancash y principalmente hacia los distritos que menos recursos perciben, por supuesto, por diferentes conceptos. Y eso es Guayapampa. Pudiéramos tener mucha voluntad, mucha capacidad de gestión, pero todo gira en torno, por supuesto, de los recursos económicos obtenidos. Sin recurso económico, no lo pudiéramos hacer de repente las obras que ustedes requieren para mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Distinguida concurrencia, con el mayor respeto posible, con el amor y cariño hacia ustedes, cifrado, por supuesto, mi compromiso hacia ustedes de desarrollo en este pueblo, voy a permitirme de darle pase a nuestro contador público colegiado para que pueda dirigirse hacia ustedes en la exposición específica de los ingresos y de los egresos. Continuando ello, mi persona, por supuesto, como responsable de la administración de este gobierno local, en mi condición de alcalde, voy a tener que hacerles llegar mi informe de memoria anual del presente año 2023, para que cada uno de ustedes lo conozcan. Y este mismo resumen será también, por supuesto, tramitado su ingreso a la Contraloría General de la República para que puedan conocer de la forma como nosotros estamos administrando los recursos de este gobierno local. Señor contador, adelante, por favor, con nuestra población. Muchas gracias y enseguida voy a seguir participando después de la participación del señor contador. Adelante, señor contador, por favor. Fuertes palmas para el señor alcalde que acaba de hacer su agradecimiento por la participación de cada uno de ustedes. Enseguida vamos a presenciar la participación del contador, el señor César Rodríguez. Fuertes palmas para el señor contador. Adelante, señor. Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Guayapampa, señores autoridades de este distrito, señores comuneros, señores asistentes a esta sesión de honor en la cual pues el alcalde conjuntamente con sus trabajadores, conjuntamente con sus regidores que están en la parte administrativa y gubernamental de este distrito van a rendir cuentas y uno de los pilares de la rendición de cuentas van a ser los ingresos y los gastos que tiene la municipalidad desde el mes de enero hasta la fecha. Vamos a iniciar entonces. Ustedes tienen una cartilla a la mano. En la cartilla a la mano ustedes van a ver todos los ingresos que se ha recibido desde el mes de enero hasta la fecha. Primeramente tenemos el calo minero. El calo minero se ha recibido en el año 2023 la cantidad de 470.347 con un saldo que quedó del año pasado del año 2022 de 26.761 haciendo un total de 497.309 tenemos regalías mineras 114.000 que ha venido en este año un saldo de 525.077 que quedó en el año 2022 haciendo un total de 639.753 tenemos calo hidroenergético en el año 2023 3.361 un saldo en el año 2022 de 8.043 teniendo a la mano en el año 2023 un total de 11.405 tenemos calo pesquero impuesto a la renta en el año 2023 17.807 en el año 2022 un saldo de 18.540 teniendo total en el año 2023 36.546 en el calo pesquero derecho de pesca 24.000 en el año 2023 no quedó un saldo en el año 2022 teniendo un saldo real a la fecha de 24.424 recursos ordinarios por transferencia de partidas y otras asignaciones son 100.000 soles que el gobierno ha destinado para las intensas lluvias y desastres que puede haber en el año 2023 101.200 soles FONCOMUN 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 tenemos 550.846 en el año 2023 quedó un saldo de 23.096 un saldo total de 574.943 CALON FORESTAL el CALON FORESTAL en el año 2023 no ha venido nada un saldo que quedó de 6 soles con 90 céntimos en el año 2022 plan de incentivos modernización municipal en el año 2023 no ha llegado nada quedó un saldo del año 2022 de 56.614 transferencia de Lulao y Perú recursos directamente recaudados en el año 2023 146.713.62 en el año 2022 quedó un saldo de 97.543 haciendo un total de 244.257 transferencias de Lulao y Perú de Trabaja Perú ha habido dos transferencias para dos actividades la primera transferencia 281.057 la segunda transferencia por 700 a ver la segunda transferencia 281.057 en el año 2023 tenemos ingresos municipales netamente municipales 1.715.680 un saldo del año 2022 de 777.286 un total de 2.492.966 vuelvo a repetir ingresos netamente municipales 2.492.966 que corresponden al año 2023 aparte de ello el gobierno regional ha transferido dos transferencias la primera transferencia por 4.071.565 destinado para obras y la segunda transferencia de 278.961 también destinado para obras y o proyectos de inversión si sumamos las dos partidas si sumamos las dos partidas tenemos tenemos uno por 2.492.966 que es ingresos municipales y otro por 4.350.526 que son de transferencia de gobierno local gobierno regional disculpen ¿cuáles son los gastos? ¿tienen ustedes la cartilla a la mano? primeramente los gastos se dividen en dos en actividades que denominamos gastos corrientes y los otros en proyectos de inversión y obras vamos a ver cuáles son los gastos corrientes o actividades la primera actividad apoyo a la acción comunal por 25.500 apoyo a la acción comunal significa que se ha apoyado a la comunidad en diferentes aspectos apoyos a diferentes personas por la enfermedad y adquisiciones diversas que se hacen en la municipalidad atención de peligro inminente emergencias ocasionadas por intensidad lluvia y peligros asociados 100.000 soles el gobierno ha destinado para esto y lo mismo también se ha gastado 100.000 soles en alquiler de maquinaria pesada al mismo tiempo en adquisición de combustibles y muros de contención ¿no? Tenemos el programa de Voz de Leche el gobierno destina mensualmente una partida para el programa de Voz de Leche y se va gastando hasta el mes de noviembre por 9.868 punto 50 mantenimiento y reparación de vehículos más que nada el mantenimiento y lo que corresponde a el volquete municipal y la adquisición de petróleo por 11.392 conducción y orientación superior en la conducción y orientación superior está todo lo que corresponde a la plana mayor y la plana mayor es el alcalde y los regidores sueldo del alcalde dieta regidores pago de beneficios y al mismo tiempo lo que corresponde a salud y lo que corresponde a viáticos por la cantidad 23.330 transferencia al centro poblado de Chinchipe se ha transferido hasta la actualidad 17.658 hay que explicar que Chinchipe es un centro poblado reconocido por ordenanza municipal y le corresponde una transferencia del 50% de una UIT la UIT está 4.950 o sea la mitad de eso le corresponde mensualmente y se le da su transferencia fortalecimiento de capacidades para los agentes económicos organizados en el marco de Procompite en Procompite se ha mandado hacer documentación necesaria para participar en ello en los agricultores asociados y se ha gastado 22.209 en gestión administrativa en gestión administrativa tenemos un gasto de 351.064 ¿qué significa gestión administrativa? primeramente está el pago de personal todo lo que es gasto personal al mismo tiempo todo lo que es funcionamiento de la municipalidad compra de tintas para impresora compra de impresoras al mismo tiempo este pagos de el personal que limpia las oficinas compra que corresponde pues a papel viáticos del personal todo lo que es gestión de administración especialmente de gastos de operación de la municipalidad hogares rurales concentrados con servicios de agua potable lo que corresponde a ATM todo lo que es agua potable todo lo que es agua potable se ha gastado 29.800 apoyo con movilidad escolar y profesor de banda en las instituciones educativas la municipalidad ha pagado profesor de banda ¿no? y al mismo tiempo hasta antes que compre hasta antes que compre la movilidad escolar pues ha pagado ha pagado a diferentes entidades a diferentes choferes se ha pagado para que hagan movilidad escolar ¿no? entonces todo ello hace un gasto de 47.530 ahora lo que corresponde al mantenimiento y acondicionamiento de la institución educativa 86.610 de Chinchipe es un dinero que ha venido de Lulaui Perú y se ha gastado 125.766 mantenimiento y acondicionamiento de la institución educativa 86.573 San Gregorio en Guayapampa también un dinero de mantenimiento de Lulaui Perú y se ha gastado 155.291 tenemos un gasto corriente gastos en actividades diversas de la municipalidad por 1.017.020.50 todo lo que es gastos en actividades gastos en obras y proyectos de inversión año 2023 adquisición de vehículos para la atención de movilidad escolar tiene un costo el vehículo de 95.000 soles ampliación de la trocha de carrozal de tramo Guayapampa Pucarranca un gasto de 30.780.50 ampliación del servicio de transitabilidad vehicular en el tramo Tabla Grande Guayapampa un gasto de 89.860.48 creación del servicio de transitabilidad en el camino de vecinal Guayapampa PITEC un gasto hasta la actualidad de 657.807.65 ya está en camino también la cuarta etapa la creación del servicio de transitabilidad el mejoramiento del servicio de comunicación rural de televisión por cable en la localidad de Guayapampa un gasto de 35.250 la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles 1 y calle 2 avenida señor del milagro del centro por lado de Chinchipe tiene como expediente técnico 10.000 soles mejoramiento y transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de la localidad de Guayapampa expedientes y documentación por 7.720 mejoramiento del mini complejo deportivo de la localidad de Guayapampa expediente y documentos por 6.000 soles mulo de contención del mini complejo deportivo un gasto de 26.146 estudios de preinversión diferentes estudios de preinversión para entregar a los ministerios y al mismo tiempo al gobierno regional por 65.100 y encauzamiento de los ríos en plena documentación por 7.000 soles tenemos gastos en obras y proyectos de 1.030.664 ¿por qué se dice gastos y proyectos? ¿por qué? porque hay proyectos por ejemplo el IOAR que es un proyecto de la adquisición de vehículos no es una obra es un proyecto por 95.000 soles ¿no? entonces todo aquello que no queda no es medible físicamente y que perdura en el tiempo por más de 10 años se llama proyecto ¿no? entonces tenemos un gasto de 1.030.000 ¿cuánto se ha gastado? total 2.047.685 habiendo habiendo un saldo habiendo un saldo en lo que corresponde especialmente para obras para obras de 380.000 soles ahí está ahí está lo que corresponde pues a la cuarta etapa a la cuarta etapa de la creación del servicio de transitabilidad ¿no? de PITEC exactamente y al mismo tiempo algunos gastos que se pueden hacer y en FONCOMUN queda un saldo hasta el momento de 45.000 soles que son destinados ya para los gastos para los gastos que se ejecutan ya de más que nada en el mes de diciembre porque el mes de diciembre todavía está corriendo ¿no? esto vienen a ser los ingresos y los gastos durante el año 2023 y al mismo tiempo en lo que corresponde ya a la descripción de los proyectos la descripción de los proyectos yo creo que en más detalle lo va a dar el ingeniero que corresponde seguramente en el momento ya de las preguntas que pudieran venir eso es todo sí si usted ve ahí a ver Lurawi Perú 281.057 si usted suma si usted suma los dos los dos gastos los dos gastos si lo que está está resumido ahí son dos gastos de Lurawi Perú sí súmelo los sí sí súmelo los gastos va a dar igualito sí dos ingresos son dos ingresos cada cada actividad tiene su ingreso en Lurawi Perú es 281.057 ahí están los dos ingresos dos ingresos a ver en Lurawi Perú en Lurawi Perú a ver dónde está en Lurawi Perú son dos ingresos un ingreso es para el mantenimiento y acondicionamiento de la institución educativa 86.610 de Chinchipe por 125.766 y el otro ingreso es para el mantenimiento y acondicionamiento de la institución educativa 86.573 San Gregorio por 155.291 si los dos ingresos hacen 281.000 los dos ingresos hacen 200 Lurawi Perú sí no 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 léale usted transferencia en Lurawi Perú 281.000 2022 no Lurawi Perú es anual anual es Lurawi Perú no ellos no dejan dinero para el año siguiente no no dejan ya bien estimados pobladores aclarado la duda fuerte palmas para el señor contador quien nos hizo en detalle los ingresos egresos y el saldo en el año 2023 a continuación vamos a recibir al señor alcalde quien nos hará llegar a conocer la memoria anual fuerte palmas para el señor alcalde señor alcalde por favor adelante continuando con el desarrollo de esta audiencia pública hermanos y hermanas vamos a tener que dilucidar hasta el final hasta el último vamos a aclarar sol por sol un poquito de paciencia nomás yo también voy a hacer mi resumen ahí van ustedes desmenuzar ahí a su resumen que ustedes tienen ahí a ese monto va a tener que llegar y si al final tenemos alguna duda por supuesto va a haber un espacio donde dice participaciones peticiones sugerencias y todo lo demás ahí ustedes lo van a hacer y dirigido a cada uno de ustedes de repente al alcalde le toca o al contador o al ingeniero ellos van a tener que aclarar lo importante que este espacio democrático hermanos y hermanas nos va a permitir ir a nuestros hogares conformes satisfechos por supuesto del informe que nosotros vamos a tener que hacer inclusive con nombre de lugares donde se han hecho las actividades correspondientemente para que ustedes puedan compararlo creo desarrollando nuestra audiencia pública me corresponde dirigirme a ustedes concerniente a mi informe anual del presente año 2023 como todo ser humano posiblemente tenga dificultades y errores pero iré aprendiendo por supuesto y mejorando a la medida que ustedes también me van a hacer llegar sus sugerencias correspondientemente yo pienso que el ser humano siempre se distingue por enmendar por rectificar por aprender y superar por supuesto sus dificultades a eso está orientado precisamente esta reunión pública desde el primero de enero del 2003 que asumí el cargo empezamos a reorganizar la parte administrativa con miras a mejorar el servicio de administración municipal con la única finalidad de acercarnos más hacia la gente y brindar mejor servicio a todos los vecinos y vecinas de nuestro distrito de Guayapampa concerniente al despacho de la alcaldía se habilitó el espacio que históricamente funcionaba esta oficina para atender a la población y cumplir nuestras labores inherentes al cargo porque realmente no encontré una oficina de la alcaldía para poder atender al público lo encontré como un depósito de repente de acervos documentarios entonces tenemos que reordenar en el puesto de secretaría general se asignó a don Fortunato León Paico por la amplia experiencia que tiene encargándole internamente las oficinas de registro civil el agente multirred y la jefatura de OGA que es la oficina general de administración a falta de gerente municipal en nuestro gobierno por situaciones presupuestales porque un gerente no menos de 3 mil soles de sueldo y eso no era posible pagar porque nuestra municipalidad es pequeña nuestro personal por supuesto es mínima cantidad entonces sencillamente podemos administrar nosotros con encargaturas con el apoyo de mis regidores y de mi personal administrativo en lo que corresponde oficina de subgerencia de infraestructura asignamos al ingeniero Ione Garcilaso Medrano quien es el responsable de la ejecución y de la implementación de todas las obras públicas en el ámbito de nuestra competencia municipal la ejecución de cualquiera de las obras que se está desarrollando el responsable en la construcción en la etapa constructiva en la parte técnica es el ingeniero Ione Garcilaso por supuesto como también la oficina de asesoría legal a cargo del abogado Otto Rojas Guerrero quien es el encargado de temas legales y la proyección de convenios resoluciones contratos y otros cargos inherentes específico a la función de él área de logística es una de las oficinas claves en la actualidad conforme a las directivas con la indicación que se debe de procesar en esta oficina diferentes trámites tales como el estudio de mercado aseguramiento según las directivas y normas para efectuar las adquisiciones generación de contratos y otros procedimientos inherentes al cargo de logística esta oficina está a cargo del contador público colegiado Miguel Romero oficina de tesorería a cargo de la licenciada Erika Maguiña Cáceres que cumple estrictamente las normas de tesorería relacionado a las recaudaciones de los ingresos propios con los imposes bancarios de los ingresos y la ejecución de pagos correspondientemente a diferentes proveedores oficina del secretario técnico de CODISEC seguridad ciudadana también a esta oficina internamente hemos encargado labores adicionales de la provisión de información que son parte de los entregables ante la Contraloría General de la República y la importante Comisión de Educación a cargo del abogado Edwin Flores oficina de programas sociales a cargo del joven Elmer Silva Abreas quien es responsable en nuestra municipalidad de todos los programas sociales referidos a lo que es CISFO ULE PGH y el programa Pensión 65 y el programa Contigo Oficina de Plan de Incentivos a cargo del ingeniero Elvis Orduña Ventura quien es el responsable del monitoreo del plan de incentivos y el cumplimiento de metas bajo parámetros propuestos por el Ministerio de Vivienda en el presente año 2024 Oficina de Desarrollo Económico a cargo del ingeniero Roan Gorgio Manrique Ita quien es el encargado de generar asociatividad en las organizaciones sociales para su posterior participación en los diferentes concursos de Procompite Agroideas y Agro Rural de allí parte la dinamización económica en el ámbito distrital y al mismo tiempo adicionalmente se le ha encargado a él la oficina de defensa civil estando bajo su cargo el llenado de las fichas EDAN y asimismo subir la información a la plataforma de Simpac en caso de ocurrirse desastres durante la emergencia en el ámbito distrital de Guayapampa la oficina de ATM área técnica municipal está a cargo del señor Duber Falero Flores quien es el encargado de monitorear a los CAS en el ámbito distrital de Guayapampa en coordinación con ellos lo potabilizan el servicio de agua potable para el consumo humano evitando su contaminación y garantizando su provisión con el agua saludable de calidad conforme a las normas y directivas emanadas de las entidades superiores personal de limpieza la señorita Luisa Falero Villafane responsable del aseo de todas las oficinas de nuestra municipalidad y al mismo tiempo una labor bastante importante que es apoyo o asistenta de la Secretaría General personal responsable de parques y jardines ya lo conocen ustedes a don Cricenzo Guzmán Guaranga quien está a cargo también de la limpieza pública más dos choferes uno para el minivan que es el señor Frank Valenzuela y también el señor Lucio Macedo que es chofer del volquete ellos son nuestros personales administrativos con quienes he desempeñado en mis funciones como alcalde en el presente año se contrató un profesor de banda de músicos brindándole apoyo directo a la institución educativa San Gregorio obteniendo resultados favorables con los alumnos en el taller de música en el presente año y aquí están precisamente nuestros alumnos por supuesto nuestros estudiantes satisfechos del resultado del docente y desde aquí expreso también al docente mi público agradecimiento por supuesto por su eficiente labor con conocimiento y labor pedagógica efectiva por supuesto que ha realizado se pagó el alquiler de las movilidades escolares tanto de Tabla Grande como también de Chinchipe de Tabla Grande 6.000 nuevos soles y de Chinchipe 3.000 nuevos soles hasta el 31 de agosto del presente donde entró en circulación la minivan que es la reciente adquisición de nuestro gobierno local continuando con el pago de alquiler del vehículo lo que corresponde al centro poblado de Chinchipe en ello hermanos y hermanas siendo sinceros es el último año que podemos por supuesto dar este tipo de apoyos contratando un vehículo particular privado por supuesto a partir del próximo año 2024 la única movilidad escolar que va a tener que coberturar va a ser nuestro minivan tanto de Tabla Grande a Guayapampa como también de Chinchipe aquí a Guayapampa y con ello vamos a ahorrar 3.000 nuevos soles y que eso nos va a servir por supuesto para impulsar otras obras que realmente necesita nuestro pueblo acciones administrativas en ampliación a la nueva ley en aplicación a la nueva ley para los centros poblados en la parte administrativa a partir del 1 de enero del presente año se empezó a dar cumplimiento de la nueva norma de los centros poblados y en caso de Guayapampa nos referimos al centro poblado de Chinchipe donde se paga la dieta de un regidor de aquí del distrito a su señor alcalde y se desembolsa una partida presupuestal de 50% de una unidad impositiva tributaria que es equivalente al monto de 2.470 por mes para su funcionamiento y otros gastos del centro poblado de Chinchipe este año he podido cumplir aquí está el señor alcalde hasta mes de junio del presente año 2023 le estoy arrastrando una deuda para poder cumplir por supuesto el próximo año con el presupuesto del 2024 la diferencia que falta desde julio hasta 31 de diciembre también cada uno de ustedes por supuesto deben conocer con respecto a lo que es acciones administrativas en aplicación a la nueva ley de los centros poblados que es de obligatorio cumplimiento y si no lo cumplimos por supuesto tendría o seríamos pasibles las sanciones y aparte eso no corresponde hacer eso sino obedecer hacer caso por supuesto lo que dice la norma y compartir con ellos y de manera armoniosa buscar un desarrollo conjunto por supuesto tanto el centro poblado que es el hijo mayor de este distrito y como también capital de nuestro distrito y eso es lo que hemos hecho con el señor alcalde y hoy está presente estamos emprendiendo diferentes gestiones a diferentes niveles de gobierno por supuesto para poder desarrollar también proyectos en el ámbito de nuestro centro poblado de Chinchipe gestiones ante los diferentes organismos y gobierno regional de Ancash en el presente año 2023 y la elaboración de proyectos y las actualizaciones de los diferentes expedientes en el presente año dentro de ello primero tenemos saneamiento básico de los sectores de obraje Panchay Pinquín Yanacocha Curinmarca en ello debo ser muy claro y conciso al asumir el cargo encontramos en la etapa de perfil técnico y con algunos estudios básicos y otros faltantes por lo que era urgente la contratación de un consultor para la elaboración de estudio técnico para ser presentados al gobierno regional de Ancash aprovechando la convocatoria de Hatun Ancash en lo que hemos logrado su aprobación de financiamiento después de una dura batalla titánica los mismos que en la actualidad se encuentran en la etapa de en la etapa ya de suscripción de contrato esperando por supuesto su consentimiento ante la oficina de Ose Guaraz por un monto de 3.809.632.45 identificado con el Cuy Número que es el Código Único de Inversiones número 25.13.012 y la supervisión de esta misma obra es muy aparte y por ello se ha licitado de manera independiente por un monto de 246.932.24 y de la misma forma se encuentra en la etapa de otorgamiento de Buena Pro según el informe realizado por la Comisión de Licitación y Contrataciones Públicas en ello permiten expresarle una vez más mi agradecimiento al Gobierno Regional de Ancash porque si no es por ellos no podíamos estar de repente hablando de estos montos realmente que nos va a permitir a tener labores por supuesto por lo menos eventuales y para la suerte de cada uno de nosotros en estos momentos acaba de arribar la empresa ganadora por supuesto que el señor presidente de la Comisión de Licitaciones va a hacerle mención y también se va a dirigir para ustedes ya está el empresario quien va a ejecutar esta obra lo que nos está faltando es por supuesto el supervisor y una vez que se solucione las pequeñas dificultades administrativas con el supervisor posiblemente en quincena de enero a más tardar está empezando esta gran obra que es saneamiento básico para todo nuestro valle y por supuesto de nuestro centenario distrito de Huellapampa esos son resultados concretos que demostrará cada uno de ustedes se mandó a elaborar el perfil técnico de provisión de agua con fines agrícolas partiendo desde el lugar llamado Chacuacancha dirigiéndonos por el límite fronterizo entre las entre los terrenos comunales de Guayapampa y Tapacocha con dirección a Pitec Pajacunca Llanachacra Carampa y el día de hoy también se encuentra en la etapa de licitación con algunos retrasos administrativos que los superaremos en el momento y hoy día hoy día precisamente la comisión encargada por supuesto para para asuntos de licitación pública encabezado por el ingeniero Ioni quien es el jefe de infraestructura por el señor jefe de logística por nuestro paisano el ingeniero Robán Manrique lo van a dar buena pro hoy día por supuesto porque van a hacer sus evaluaciones de trabajo el día de hoy aquí en la sede de nuestro gobierno distrital de Guayapampa y con ello estaríamos también por supuesto concretizando este proyecto este perfil técnico que nosotros hemos levantado por supuesto para mandar a hacer su expediente técnico por un monto de 278.960.000 con el CUI número 2527843 ello será orientado por supuesto para su financiamiento al PCI o en su defecto a la infraestructura nacional de riego en la ciudad de Lima vamos a tener que emprender arduas luchas por supuesto buscando financiamiento de este gran proyecto que va a tener que cambiar la historia por supuesto de nuestro pueblo de nuestro distrito de Guayapampa y va a mejorar enormemente la condición económica principalmente de nuestros jóvenes porque lo desplazaremos de lo que ahora estamos de repente estrechos quitoneando espacios de tierra en el valle de Obraje vamos a tener que desplazar por el otro lado que corresponde a Paja por cierto y allí vamos a tener la oportunidad de desarrollarnos se reportó las fichas y otros requisitos que nos exige para cuatro puentes en el ámbito distrital de Guayapampa ante la Oficina Nacional Pro Vías que después de haber sido evaluados solo salió calificado el puente de Upachaca que se encuentra en gestión y haremos el seguimiento levantamiento de las observaciones que posiblemente tenga y el resultado final de esta gestión se dará en el transcurso de mes de abril posiblemente del 2024 en ello quiero decirles estamos a puertas de sacar por supuesto de Pro Vías Nacional la construcción del puente de Upachaca por ello justamente estamos emprendiendo una ardua lucha para poder conseguir este presupuesto por supuesto que es muy considerable y mejorar la transitabilidad en nuestro distrito de Guayapampa de la misma forma se actualizó el expediente técnico del centro educativo inicial de Guayapampa para ser presentado en busca de su financiamiento en la oficina de PRONET Lima nuevamente en ello tenemos observaciones por supuesto concerniente al título de propiedad y como no tenemos título de propiedad no hay milagros que nos pueda salvar por eso justamente estamos en estos momentos impulsando firmemente lo que es la titulación de tierras en el área urbana de nuestro distrito de Guayapampa de la misma forma también se actualizó y se subió al precept del ministerio de vivienda el expediente técnico de las pistas y veredas de toda la ciudad de Guayapampa donde emprenderemos una gestión comprometida y responsable y si no es posible por ese lado por esas vías optimistamente pues los esperaremos a la convocatoria de Jatum Ancash 2024 que posiblemente el próximo año en mes de febrero se dé por parte del gobierno regional de Ancash que será orientado a financiar la transitabilidad y carreteras por el próximo año 2024 y con ello estaríamos solucionando por supuesto el gran problema que tiene Guayapampa lo que es pistas y veredas en toda la ciudad de nuestro distrito se mandó actualizar el expediente técnico de pistas y veredas y construcción de muros de contención del centro poblado de Chinchipe siendo presentado primero al gobierno regional así como le consta al alcalde quien está presente en la convocatoria de Jatum Ancash no pudiendo alcanzar su financiamiento por falta de presupuesto frente a ello se tomó la decisión de presentar hacia la haciendo la adecuación correspondiente al precept del ministerio de vivienda que en la actualidad señor alcalde señores autoridades de Chinchipe se encuentra para la evaluación correspondiente en el ministerio de vivienda apóyenme por supuesto hacer seguimiento y gestión por supuesto de este proyecto se mandó elaborar el perfil técnico para la futura construcción de un local multiusos para el centro poblado de Chinchipe siendo presentado la municipalidad provincial de Recuay siendo de responsabilidad del señor alcalde del centro poblado para su seguimiento de gestión para la elaboración de expediente técnico por el gobierno provincial y su posterior financiamiento por esta misma entidad en la construcción por parte del gobierno provincial de Recuay en ello por supuesto señor alcalde vamos a tener que hacer seguimiento principalmente usted por supuesto conforme a los compromisos contraídos con la población de Chinchipe el señor alcalde provincial y sus regidores financiamiento y ejecución de obras en el presente año con los recursos del canon minero vigencia de minas y el fondo común por parte de la municipalidad distrital de Guayapampa bien es cierto que el señor contador ha hecho un esboce correspondiente de su explicación pero vamos a desmenuzar ahora ampliación de las cinco curvas en la carretera principal de Guayapampa entre ellos entre estas curvas son la curva de Carachuco Raramó Whitcash las dos curvas de la Z por supuesto de Metofia Guayrancán por un monto total de 89.860.48 eso le consta a cada uno de ustedes por supuesto que duda cabe eso de la misma forma compra del minivan de marca kayak refine para cobertura del servicio de movilidad escolar que funciona con dos tipos de combustible por lo que se llama dúo por supuesto gasolina y GLP hoy por hoy por supuesto minimiza el costo de inversión GLP lo que pienso es que el carro va a tener que subir por supuesto con gasolina después de los cinco mil kilómetros de acuerdo a la indicación de ellos va a tener que subir con gasolina y va a tener que bajar con gas y de esa manera vamos a abaratar el costo por supuesto de combustible creo en ello cada uno de ustedes son conscientes si yo pagara los seis mil soles mensuales por supuesto en un año invertía los setenta y dos mil soles aumento por supuesto una pequeña diferencia mejor compo para la propiedad de la municipalidad y esto va a quedar por supuesto para nuestro pueblo para las futuras generaciones así como nuestro volquete por supuesto que sirve a la patria construcción de una parte de los muros de contención para el campo toril que en el futuro se denominará mini complejo deportivo de multiusos según el expediente técnico hasta ahora invertido veintiséis mil ciento cuarenta y seis soy consciente que esto por supuesto no puede quedar así como está tenemos que hacerlo para que pueda ser funcionable para que pueda utilizarse en las fiestas por supuesto como campo toril y al mismo tiempo por cierto para poder utilizar como un espacio deportivo para nuestros jóvenes porque no tenemos losas deportivas adecuadas en nuestro distrito hasta el día de hoy construcción de la trocha carrozable en su cuarta etapa desde el lugar de Yurincap hasta Cantupampa que es la plaza de armas de nuestro caserío Epitec que en estos momentos se encuentra con otorgamiento de buena pro licitado expedito para la suscripción del nuevo contrato por un monto de trescientos diecisiete mil ochocientos quince punto setenta culminado ello entregaremos a la población de Epitec su carretera por supuesto y quisiera que me entiendan allí son plazos y trámites administrativos este viernes debo suscribir el contrato de lo que suscribe el contrato subo por supuesto esa información a la página de la OCE ahí tenemos dos o tres tres días por supuesto para su aceptación y luego inicio de la obra y estamos fijando el día de ayer por supuesto con las autoridades de Epitec para el día jueves de la próxima semana para que pueda reiniciarse la cuarta etapa que todavía falta culminar por cierto quisiera en ese espacio que me entiendan nuestros hermanos Epitec no es la voluntad del alcalde ni de los regidores sino son plazos administrativos que hay que cumplirlo por supuesto porque no podemos infringir a la ley limpieza y acondicionamiento de la trocha carrozable de Pucaranca o Ayapampa que es actualmente enlace directo de salida a la ciudad de Huaraz con una inversión de 30.780.50 el pago de combustible la mano de obra viático de los operadores de las maquinarias pesadas que operaron por supuesto y el pago del operador de la moto niveladora en esos gastos principalmente en combustible es lo que el gasto por supuesto que refleja de este monto y hoy debo decirles a cada uno de ustedes con mucha sinceridad esta carretera es un futuro para nosotros que nos va a abrir las puertas de desarrollo porque nos vamos a integrar directamente a la capital de nuestra provincia de Recuay y también por supuesto al gran mercado de Chalua de la ciudad de Huaraz para nosotros mismos beneficiarnos sacando nuestros productos para que ustedes vayan por supuesto a comprar a adquirir por supuesto los productos que desean que van a encontrar en los grandes mercados de Huaraz porque no basta de repente de estar en el mercado de Barranca hoy por hoy vemos estrecho y vemos por supuesto dificultades como para poder intercambiar nuestra actividad económica con ellos y por ello esta carretera va a ser una puerta por cierto de progreso y de desarrollo para cada uno de nosotros diferentes actividades realizadas de acción rápida con el dinero desembolsado por el gobierno central para mitigar las intensas lluvias que fue por un monto de 100 mil nuevos soles en este fenómeno global por supuesto que nos ha azotado duramente a nuestro distrito de Guayapampa ¿qué hemos hecho con ese recurso? primero la reapertura permanente de la carretera Aramay-Guayapampa para garantizar la transitabilidad y el acceso permanente de los carros en los meses de marzo y abril en ello vamos a tener que consensuar con cada uno de ustedes hermanos porque yo hacía trayendo maquinarias la limpieza hacía llegar carro por supuesto esa noche de nuevo intensa lluvia se bloqueaba entonces me parece que para economizar razonablemente cada uno de ustedes cuando hay esas altas precipitaciones esperaremos pues unos 15 20 días hasta que pueda disipar y luego por supuesto entrar con maquinarias pesadas si es que vamos a tener que trabajar de así de una manera por supuesto permanente el gasto económico es fuertísimo para cada uno de nosotros por ello quiero que me entiendan por supuesto hay que tener la cultura de previsión social porque nos está advirtiendo que este año o el próximo año 2024 en los primeros meses van a ser intensas lluvias entonces hay que proveernos de nuestros alimentos hay que proveernos por supuesto de las necesidades básicas que podemos tener hasta podemos tener bloqueo de carreteras por días prolongadas o hasta por meses por supuesto para ello advierto a mi pueblo que debe estar preparado pese a que nosotros por supuesto vamos a estar al lado de ustedes haciendo todo lo posible para poder garantizarles ¿no? su provisión correspondiente ampliación y acondicionamiento en los tramos donde se ha afectado la plataforma de la carretera Aramayuayapampa específicamente de los tramos de la quebrada de Chururo la ceja de Tomaipara Mulinojircán quebrada de Nulla o Metozle o Guairancán la quebradita de Llanaalpa Condorpa Zengán y el cruce de Chinchip allí hemos hecho por supuesto la ampliación de la plataforma de la carretera ¿por qué? por la afectación por estas intensas lluvias y son testigos ustedes por supuesto otra de las actividades que se ha hecho entubado en los diferentes tramos empezando de la quebrada de Llanaalpa Nucma todo el tramo de Condorpa Zengán Carachuco Kumayán cruce Chinchipe Chinchipe zona urbana una parte adyacente al puente Chacras lo que es la entrada al puente Chacras Pucaranca y otros lugares entubado para drenar el agua por supuesto para mitigar el impacto de las emergencias por intensas lluvias la construcción de alcantarillas en las quebradas de Huachucaca lo que ustedes ven por supuesto en la entrada sobre el canal de Chacras allá por la salida Tapacocha esas dos alcantarillas se ha construido por supuesto con este recurso construcción de seis padenas en la quebrada de Tulpa Noia Arpacaca Chururo Machepunco y Horno más un pequeño muro de contención en Tabla Grande con ello hemos terminado por supuesto el presupuesto de 100 mil nuevos soles que nos ha dado el gobierno central para mitigar los impactos del fenómeno natural y cada uno de ustedes ven por supuesto tenemos deficiencias si pues tenemos deficiencias que mejorar esos padenas han sido muy cortos por supuesto entonces habríamos que alargar por supuesto para poder garantizar cuando las quebradas se activen no nos esté afectando como anteriormente nos afectaba por cierto ¿por qué? porque el presupuesto era corto por cierto no es por lo que el alcalde lo dijo así o lo puso así sino el presupuesto era demasiado limitante y por ello de repente hemos podido hemos podido acomodar de esta manera mantenimiento y el acondicionamiento de las instituciones educativas de Chinchipe estas son gestiones por supuesto a Lurado y Perú y aquí hemos tenido pequeñas observaciones vuelvo a repetir amigos hermanos y hermanas de Guayapampa mantenimiento y el acondicionamiento de las instituciones educativas de Chinchipe por un monto de 125 mil 766 y de la misma forma del centro educativo 86 573 San Gregorio de Guayapampa por un monto de 155 mil 291 ambas actividades son íntegramente financiados por la gestión nuestra en el año 2023 por el Lurado y Perú eso es lo que faltó de repente hacer la aclaración correspondiente se logró la aprobación en su POI que es por supuesto de COFOPRI la titulación en el periodo del 2024 de toda la zona urbana de la capital del distrito de Guayapampa con ello espero estar evitando peleándonos por supuesto en las propiedades informales donde el más vivo o el más valiente se aprovecha por supuesto del más débil no importa su condición de familia y con mayor razón por supuesto como familia yo veo que se aprovechan por supuesto los más vivos y eso no debería ser así y nosotros tendremos la oportunidad de heredar a nuestros hijos nuestras propiedades saneadas y se nos abrirán las puertas para gestionar ante el Ministerio de Vivienda la construcción de módulos de viviendas rurales para los más pobres que serán focalizados previamente así como en todos los distritos del ámbito de Anca es que está dando el Ministerio de Vivienda está financiando la construcción de módulos de vivienda pero requisito número uno para eso qué cosa es es el título de propiedad y si no tenemos eso lamentablemente no podríamos hacer eso por ello precisamente he focalizado dentro de mi periodo de obtener la titulación de tierras el próximo año de todo el área urbano de nuestra ciudad de Guayapampa como también de la misma forma gestión en provias nacional para la asignación presupuestal del mantenimiento rutinario de la carretera principal de Guayapampa tramo Aramay Guayapampa hermanos como ustedes conocen hemos inaugurado el 2018 pero desde allí hasta el día de hoy que hemos esperado para poder gestionar ante provias para obtener su mantenimiento rutinario nada estamos por supuesto recién recabando los documentos y estamos en intensas gestiones vamos a tener que lograr el próximo año 2024 este mantenimiento rutinario por nuestra carretera principal de Guayapampa gestiones a la oficina de Antamina solicitando la donación de mil galones de petróleo para la construcción de la carretera de Pitex logrando este propósito con lo que actualmente se ha hecho algunos tramos de afirmado haciendo transitable la vía con la faena de nuestros hermanos y hermanas comuneras por supuesto a quienes aguarda un profundo respeto y agradecimiento por su compromiso y trabajo de la misma forma ampliación del acceso hacia el puente de Pacharcayán porque hemos visto que la carretera por supuesto lo que se ha hecho es un camino de herradura realmente y el volquete nuestro no puede entrar por supuesto al puente de Pacharcayán libremente por ello estoy haciendo voladuras para hacer ampliar ese tramo por supuesto y de la misma forma también ayer ingresó la maquinaria pesada al puente Pacharcayán para hacer el enrocado y el encauzamiento del río Ollapampa para proteger nuestro puente Pacharcayán todo ello lo estamos haciendo con esos mil galones de petróleo que Antamina por supuesto nos ha donado gracias a la gestión nuestra y vamos a tener remanente y con ese remanente una vez pasado la lluvia estaremos entrando con maquinarias pesadas de la municipalidad provincial para hacerlo totalmente transitable la nueva carretera de Huellapampa Pétec se sigue impulsando la gestión ante el gobierno regional de Ancash para la culminación del canal de Raramó que se encuentra abandonado y con rescisión de contrato a la empresa contratista en esta nueva etapa posiblemente se dé la oportunidad para hacer una modificación parcial de la obra haciendo entubado en su primer tramo que es el más accidentado y de difícil acceso en ello quiero manifestarles que yo he encontrado que la empresa contratista por supuesto ya se había beneficiado con un adelanto de 10% el 2022 en mes de diciembre una vez suscrito el contrato inmediatamente atrás lo habían desembolsado el 10% equivalente más o menos como 300 mil y frente a eso nosotros ya no podíamos hacer nada sencillamente continuar con el curso del trámite y esperanzados como ancashinos esos empresarios nos iban a apoyar por supuesto en culminar esta obra como corresponde porque tiene su presupuesto financiado por el gobierno regional de Ancash y cuál ha sido el resultado han abandonado y por qué razones han abandonado porque ellos mismos han incurrido en una falta y eso tampoco yo no sabía a la medida que uno va haciendo seguimiento recién aprende por supuesto el ingeniero Yoni va a tener que explicar en ello el supervisor de esta obra les había planteado que están retrasados el 80% en las dos valorizaciones últimas presentadas y por ello les había presentado un plan de recuperación para poder incrementar personal si ellos trabajaban con 30 con 60 por supuesto y les había dado un plazo y en ese plazo también han vuelto a incumplir eso se llama el cronograma acelerado por supuesto y como han incumplido en estas dos etapas el contrato dice causal de rescisión significa nulidad de contrato eso es lo que se ha aplicado por parte de las autoridades de la región entonces lo que se va a hacer es que se va a licitar por la diferencia de la obra lo que falta por supuesto y que falta la mayor parte pues lo que han hecho ellos es mínimo por cierto entonces van a tener que licitar el gobierno regional y en ello plantearemos algunas modificaciones por supuesto de este canal que cuál es la modificación por supuesto que queremos plantear queremos que sea entubado desde la captación por supuesto de la bocatoma hasta el canal donde ellos han hecho la altura de Raramó ¿por qué? porque esa parte en todos los años cuando llueve por cierto cuando es canal abierto vamos a tener que volver a afectar haciendo limpieza de la carretera porque es muy accidentado ese lugar por eso vamos a tener que plantear que sea entubado de allí de ese espacio hacia adelante se continuará por supuesto con el canal abierto eso es lo que vamos a tener que plantear al gobierno regional de Ancash también de la misma forma se ha ejecutado la parte preliminar lo que corresponde a nuestro gobierno local con lo que es el diagnóstico y levantamiento de las informaciones básicas para el proyecto de electrificación rural en una buena parte de Obraje y Anacocha Curinmarca Chinchipe Capital del Distrito Pitec Tomaipara Horno Tabla Grande Changyo en cumplimiento a la directiva del Ministerio de Energía y Minas donde venimos actualmente gestionando la electrificación rural esperamos alcanzar por supuesto esta cobertura porque muchos de nuestros hermanos en el campo no tienen por supuesto luz por ello estamos emprendiendo esta gestión este año por primera vez gracias al decidido impulso y perseverancia del ingeniero Roman Manrique Ita se ha participado en el concurso regional de Pro Compite siendo ganadores con las siguientes asociaciones uno asociación de productores agropecuarias Valle Hermoso de Guayapampa por un monto de 153.760 dos asociación de productores agropecuarios Quillari de Guayapampa por un monto de 152.800 tres asociación de productores agropecuarios Virgen de Lourdes de Tabla Grande por un monto de 81.160 nuevos soles esto es realmente lo que compete hacer a la municipalidad la única manera donde podemos levantar la alicaída económica de nuestro pueblo es a través de este tipo de organizaciones a través de este tipo de concursos porque no hay una forma de ningún nivel del gobierno que puede dar casa por casa apoyo económico sino lo que nos puede dar es cuando estamos organizados cuando estamos asociados apuesten hermanos y hermanas también el próximo año 2024 pese a que he tenido dificultades por supuesto y deslices con esto seguiremos emprendiendo por supuesto esta ardua tarea de asociatividad y en ello estoy dirigiéndome por cierto para que pueda asociarse las mujeres emprendedoras quienes preparan su propia vestimenta típica de guayapampa por supuesto a ellos también puede coberturar pro compite hoy su defecto iremos en mujeres emprendedoras que tiene por supuesto agroideas este tipo de concursos hermanos realmente esto es la ardua tarea que ustedes me han encargado y estoy trabajando arduamente para llegar a mi meta para llegar a mis objetivos acompáñenme cada uno de ustedes terminar con éxito por supuesto la presente gestión hasta el 2026 porque allí también llega mi ciclo de vida político para despedirme de esta hermosa tierra de guayapampa ya no más estaré fastidiándoles por supuesto como un protagonista político aquí queda todas mis aspiraciones políticas concretizadas he hecho realidad para cada uno de ustedes porque todo ser humano tiene su ciclo de vida y tiene su espacio político y eso es lo que me corresponde desarrollar hoy a mis contrincantes políticos que legítimamente aspiran gobernar a guayapampa les heredaré por supuesto proyectos emprendidos proyectos en camino por supuesto para que ustedes puedan concretizar y culminar estas grandes obras que nosotros estamos emprendiendo guayapampa les quiero a cada uno de ustedes porque son perseverantes son gente de lucha por supuesto en cada una de las faenas que yo he venido convocando siempre ustedes me han acompañado con esa misma emoción también tengo que anunciarles que para el próximo año 2024 tenemos una tarea grande por supuesto y cuál es esa tarea grande que tenemos que demoler la mala construcción por supuesto que hasta el día de hoy nos empaña la vista y allí volveremos a construir nuestro palacio municipal como se lo merece nuestro centenario distrito de guayapampa permítanme hermanos y hermanas de guayapampa emprender una nueva tarea con ustedes para concretizar y terminar este proyecto por supuesto de la construcción del nuevo palacio municipal en el 2024 les voy a tener que pedir faenas si pues les voy a tener que pedir apoyo a cada uno de ustedes pero también en ello quiero agradecer a todas las organizaciones de base al alcalde de Chinchipe sus organizaciones de base que me entendieron en el mes de marzo dentro del presupuesto participativo priorizar la construcción del palacio municipal de guayapampa porque es el único distrito es el único pueblo en el ámbito de la provincia de Recuay que nos hemos quedado con la fachada que tenemos respondía a las expectativas de aquellos años pero hoy han cambiado las realidades son otras por supuesto las exigencias de las oficinas son distintas y nuestro pueblo también debe tener su moderna infraestructura pero también a ustedes en estos momentos en la plaza de armas les digo no está dentro de mis metas dentro de mis planes de repente demolerlo esta parte de nuestra historia que los tendremos en el corazón cada uno de nosotros porque responde a muchísimo impulso de trabajo de nuestros antepasados por supuesto quedará como parte de un patrimonio de cada uno de ellos y en memoria de ellos los conservaremos por supuesto son locales que todavía nos puede albergar para muchas actividades más hasta mercado municipal podemos de repente desarrollarlo acondicionando y adecuándolo para qué pensar por supuesto construir un tremendo elefante blanco si apenas nosotros necesitamos de repente 10 oficinas más un auditorio de repente más un depósito podemos acondicionarnos tranquilamente en el espacio por supuesto que le estoy indicando si ustedes me van a decir no yo quiero todo primero la realidad económica para qué voy a tener que empezar para no concluir por cierto mi compromiso es empezar y terminar dejarlos inaugurando a cada uno de ustedes y eso perenizará por supuesto mi pasaje vivo mi lucha intensa en este pueblo en mi mejor momento en mi apogeo de vida política por supuesto y como también como todo ser humano muchísimas gracias hermanos y hermanos de Guayapampa les quiero mucho a cada uno de ustedes les deseo una feliz navidad a cada uno de ustedes y un venturoso año nuevo que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes muy amables hermanos y hermanas de Guayapampa fuerte palmas para el señor alcalde quien nos hizo conocer las obras ejecutadas durante la gestión dos mil veintitrés a continuación tenemos la participación el ingeniero Johnny Garcilaso Medrano informe de gestión del jefe de infraestructura adelante señor ingeniero fuerte palmas gracias para el ingeniero bueno señor alcalde señor director señor alcalde del centro poblado de Chinchipe y todos los ciudadanos de Guayapampa primeramente reciban mi saludo cordial muy buenos días con todos enseguida tal como el señor alcalde el contador también les ha informado de las transferencias que el gobierno regional nos ha realizado a la municipalidad distrital de Guayapampa voy a informarles en qué situación se encuentran todas esas todas esas transferencias que nos han realizado tal cual por ejemplo como podemos visualizar acá el cartel representativo el monto de la transferencia que nos ha realizado el gobierno regional son un total de cuatro millones trescientos cincuenta mil quinientos veinticuatro punto ochenta y nueve soles soles lo cual contempla la supervisión y la ejecución de la obra del saneamiento básico de los diferentes sectores de Guayapampa y como también contempla la elaboración del expediente técnico del canal Chacuacancha PITEC de lo cual mi persona ha sido el presidente del comisión del comité de selección de todos los procesos que se está llevando a cabo y enseguida también de mismo modo el logístico de Miguel Romero y su paisano de ustedes yo creo que todos lo conocen el ingeniero Roan también ha estado dentro de la comisión con la única finalidad de llevar todo este proceso con la mejor transparencia posible a coordinación con el alcalde todo hemos tratado de no contratar un externo por lo general ustedes saben que para poder hacer este tipo de proceso de licitación la mayor parte de las municipalidades lo que hacen es contratar a un externo a un especialista que más nuestro logístico es certificado en el OCE entonces nosotros ya no teníamos la necesidad de contratar un externo entonces dicho eso paso a informar con respecto a lo que es la licitación de la obra mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico de los sectores de Panchay Jarachacra Obraje Pinquín Yanacocha y Curimarca lo cual en el proceso de inscripción se presentaron siete empresas de las siete empresas la única empresa que presentó su oferta técnica fue el consorcio AP Constructor lo cual no quiere decir o no amerita de que esa empresa debe ser el único ganador porque es el único postor nosotros como comité hemos tenido que evaluar el cumplimiento de todos los términos de referencia que nosotros hemos plasmado para poder llevar una adecuada ejecución de obra de dicho proyecto de lo cual el consorcio AP Constructor cumplía al 100% con todos los términos de referencia que nosotros hemos puesto en el proceso de licitación hemos revisado todo todas las declaraciones juradas que nosotros hemos pedido también han cumplido y dicho eso o sea una vez culminado la revisión de todo el expediente de su oferta técnica y económica se dio la buena pro el día 12 de diciembre después de eso hemos esperado que transcurra un plazo que estipula lo que es el 11 una vez que se ha dado el consentimiento de tal vez de coincidencia hoy día los representantes de dicho consorcio se han apersonado a la municipalidad nos hemos dado la sorpresa que han llegado a mesa de partes a presentar su expediente del perfeccionamiento de contrato en este caso ahora eso también vamos a tener que evaluar nosotros evaluar si es que cumple con todos los requisitos mínimos que debe contener el documento de lo que es el perfeccionamiento de contrato una vez revisado nosotros tendremos que firmar el contrato desde ahí recién se tiene que programar el inicio de obra bueno en esa etapa estamos en lo que es la ejecución de la obra grande y el otro es la supervisión de la obra de saneamiento básico de mismo modo en la supervisión se han presentado se han presentado 10 postores o sea 10 empresas entre personas naturales y jurídicas se han inscrito para para la supervisión de la obra de esos 10 4 empresas han presentado su oferta económica igual que al anterior hemos tenido que revisar uno por uno el cumplimiento de los términos de referencia de cada uno de lo cual de lo cual de los 4 ofertas económicas que han presentado la etapa de admisibilidad solo pasan 3 por lo que una de las empresas que es el Peruvian Golden Group en el anexo 3 no cumple y tampoco en el anexo 4 tampoco cumple y después de eso hemos seguido evaluando con todos los contenidos mínimos que debe contener y después de una ardua revisión de todo el expediente la empresa que sale ganador para la supervisión de la ejecución de la obra de sanimiento básico es el consorcio Panchay con un total de 100 puntos y luego pasamos a lo que es la a lo que es el proceso de licitación de la cuarta etapa de la carretera PITEC de mismo modo para el proceso de selección de la carretera de la cuarta etapa de PITEC se presentaron se inscribieron 11 postores de los 11 postores dos han presentado su oferta técnica y económica dentro de ellos uno de ellos que ha presentado yo creo que la mayoría de ustedes conocen la misma empresa que está ejecutando que es la constructora MAIFO y el otro es el consorcio TUPEC también hemos pasado a evaluar junto con el comité y además por ejemplo el consorcio TUPEC no cumplía en el anexo 5 que es el promesa de consorcio ahí ellos ponen para que no puedan pensar que nosotros queremos favorecer tal vez a la empresa que está ejecutando por ejemplo en el anexo 5 que algo que no se puede subsanar pone como ejecución de servicio nosotros no estamos buscando ejecución de servicio sino una ejecución de obra y por dicho error tampoco pasa la calificación y se le da la buena pro por un monto de 317 mil soles a la empresa MAIFO SAC y con respecto a lo que es la elaboración de expediente técnico del canal Chacuacancha como bien claro dijo el alcalde después de haber transcurrido todos los cronogramas el día de hoy nos toca revisar las ofertas económicas de lo cual en la mañana he descargado las ofertas económicas y también tenemos dos ofertas que han presentado de los siete que se han inscrito y ahorita después de terminar esta reunión nos toca revisar junto con logístico con el ingeniero rohan para poder dar el otorgamiento de buena pro a una de las ofertas que sí realmente cumple los términos de referencia eso sería con respecto a mi informe muchísimas gracias buenas tardes palmas para el ingeniero a continuación vamos a conocer el informe del responsable de área de desarrollo económico el ingeniero a cargo del ingeniero rohan manrique ita por favor el ingeniero rohan hay que recibirlo con fuerte palmas al ingeniero rohan por favor adelante ingeniero señor alcalde autoridades presentes y público en general muy buenas tardes me corresponde informar sobre los trabajos que se han realizado este año como el área de desarrollo económico como responsable del área de desarrollo económico es una la municipalidad pues en su afán de promover el desarrollo económico y la mejor calidad de vida de los ciudadanos ha creado el área de desarrollo económico básicamente en lo que corresponde a este año se ha procurado o priorizado el tema de postular a fondos concursables con asociaciones las asociaciones que la municipalidad ha priorizado es en las cadenas productivas de cuy vaca y palto en el concurso que hemos participado ha sido el concurso de procompite que lanza el gobierno regional cada año con un fondo de 39 millones en este caso la municipalidad distrital de Huellapampa ha ayudado en ese proceso de formalización y en el proceso del concurso como tal somos el único distrito además de Cotaparaco que ha participado con tres cuatro asociaciones y Huellapampa ha ganado tres de las cuatro que han participado tres asociaciones han ganado en este caso la asociación de productores agropecuarios Vallehermoso de Huellapampa que corresponde a la cadena productiva de palto en el concurso ha ganado un financiamiento de parte del gobierno regional por un monto de 153 mil 760 soles luego la segunda asociación ganadora ha sido la asociación de productores agropecuarios que está vinculado a la cadena productiva de vaca ganando bueno ha ganado un fondo de 152 mil 800 soles y la tercera asociación ganadora es la asociación de productores agropecuarios virgen de lures de tabla grande con un presupuesto de 81 mil 160 soles ahora estos presupuestos que han ganado las asociaciones bueno se van a destinar directamente a las asociaciones es decir que estos montos van a ir destinado en la compra de insumos bienes contratación de profesionales para el desarrollo productivo de dichas asociaciones inicialmente queríamos participar con siete asociaciones pero hemos tenido limitaciones económicas porque hemos apoyado en el proceso de formalización de dichas asociaciones y también hemos apoyado en el costo que involucra contratar a un profesional para elaborar el plan de negocio de cada asociación entonces en esa lucha por así decirlo de conseguir mayores presupuestos de las tres asociaciones son dos asociaciones que la municipalidad ha apoyado directamente contratando al profesional y en el proceso del concurso la asociación de productores agropecuarios virgen de lugres de tabla grande bueno hemos buscado la forma de apoyarlos a ellos también pero el apoyo se ha conseguido a través de antamina antamina nos ha apoyado en el tema de contratar a un consultor para elaborar dicho plan de negocio de las otras dos tanto de la asociación de productores agropecuarios y la asociación de productores agropecuarios vaya hermoso la municipalidad ha apoyado con todo es decir con la contratación del profesional para la elaboración del plan de negocios que tiene un costo de 10 mil soles por plan y el proceso de formalización ya ahora que es lo que han ganado estas asociaciones no es un monto económico sino son insumos que se les va a administrar directamente a la asociación bueno como un resumen de lo que ha ganado por ejemplo la asociación de productores agropecuarios de Vallehermoso de Huellapampa ha ganado con este concurso la adquisición de 3 mil 720 plantones de palto de la variedad fuerte y 960 plantones de la variedad JAS sumando pues diríamos que son más de 4 mil plantones que se les va a entregar a los socios que han participado en este concurso además de ello pues hay asistencia técnica hay compra de fertilizantes de jabas cosechadoras y otros insumos más en cuanto a la asociación de productores agropecuarios Quidiario de Huellapampa el mayor insumo que se le va a suministrar a esa asociación son 24 vaquillones bronzuiz preñadas con un presupuesto de 124 mil 800 soles en el grupo de palto el presupuesto para comprar las paltas como tal son 117 mil soles en el grupo de Tabla Grande pues ha ganado un presupuesto de 80 mil soles es un poco más bajo por el tema de que esa asociación se ha conformado por 5 socios entonces al tener limitaciones económicas pues se ha decidido pedir por el monto mínimo porque el concurso como tal la región nos da un 90% de 160 mil pero la asociación también tiene que poner una parte del activo económico es decir 10 mil soles tiene que poner en dinero la asociación o los socios en este caso entonces en esa parte hemos tenido limitaciones con los ciudadanos porque es la primera vez que el distrito participa en un concurso como tal nunca en la historia de Bollapamp hemos participado en un concurso de Procompite en un concurso de Agroideas o AgroRural en este caso nos hemos enfocado en el concurso de Procompite como el alcalde ha mencionado en su discurso también esperamos el próximo año participar con más cadenas productivas y más personas que se animen a formar parte de este concurso porque es un concurso como lo explico que es un es un recurso económico que si se gana la región administra directamente a la asociación este dinero que ha ganado cada asociación en insumos lo van a administrar todos los socios es decir la municipalidad les hace ganar y ya no tiene injerencia en cómo se manejan esos recursos entonces esperemos que el próximo año y la invitación desde ya a las personas que desean participar o tengan dudas respecto al concurso por favor se acerquen a consultar o incluso ahora se los pueda observar las dudas de qué trata el concurso como tal eso ha sido básicamente mi trabajo principal durante el año 2023 y también he estado a cargo de hacer el censo de las viviendas que van a ser beneficiadas por así decirlo para el tema de electrificación rural ya la mayoría de personas ya me ha visto por todos los caseríos haciendo el registro de las viviendas que no tienen incluso he llegado hasta Changyo la parte del otro lado del distrito para hacer el registro de las personas que no tienen electrificación y esperemos que el trámite que se está haciendo pues sea positivo y ya entregamos todos los documentos y está en proceso de evaluación y en cuanto a defensa civil pues durante el principio de año pues hemos estado presentes en cuanto al reporte a la entrega de insumos a todos los damnificados y afectados y no me queda más que agradecer a las personas que han participado en este fondo concursable a las que han confiado en que con estos proyectos se va a mejorar su calidad de vida y esperemos como lo vuelvo a recalcar que el próximo año también participemos en este concurso pero con mayor participación ciudadana porque como distrito ahorita somos los pioneros acá en Recuay que hemos participado con más asociaciones y hemos ganado también más asociaciones muchas gracias Fuerte de palmas para el señor ingeniero Rodón Enrique Ita ahora sí llegó el momento estimado público presente para que puedan hacer algunas consultas de participación ¿no? cada una de las personas que tal vez quedaron con alguna duda alguna interrogante para los señores que han expuesto con anterioridad a ver algún ciudadano ciudadana quien quisiera hacer alguna pregunta tal vez al señor alcalde al ingeniero no sé al contador ¿o todo está conforme? a ver estimado público presente por favor ya estamos en hora de de realizar algunas preguntas para poder absorberlas caso contrario seguiremos con nuestra programa ahora pasamos a ver no hay ninguna ¿algún padre de familia madre de familia alguien si creo hay una participación creo señor alcalde señores regidores señores autoridades locales con ciudadanos todos muy buenas tardes mi pregunta es puntual señor alcalde nuestro país está pasando por recesión económica y guayapampa no es ajeno a este fragelo mi pregunta sería qué acciones la gestión está tomando para que pueda reactivarse económicamente nuestro distrito hasta el momento creo que las obras se están ejecutando con el mayor presupuesto por licitación como no hay obras o proyectos por administración directa no hay empleo entonces aparte de que se haya creado solamente un programa que se ha ejecutado del URAVE Perú este año creo que ya termina en unos días entonces para el próximo año que se viene frente a esto sería la pregunta señor alcalde a ver fuerte palmas para el señor participante un ciudadano más que tiene esa inquietud y estará siendo absolvido esa interrogante por parte del señor alcalde agradezco desde luego la pregunta por nuestro ciudadano próspero perfecto Guzmán es bien cierto que nuestro país atraviesa momentos críticos y difíciles y en ello hay que ser conscientes cada uno de nosotros el rumbo político está realmente en una situación incierta no tenemos ministerios de repente que estén enrumbados a desarrollar grandes proyectos vamos de repente al ministerio de vivienda con nuestros expedientes se queda meses tras meses en la primera etapa de evaluación vamos al ministerio de agricultura empezamos a hacer nuestro seguimiento de nuestros expedientes los funcionarios son rotados casi trimestralmente entonces en estas situaciones como que nuestro país realmente está frenándose es muy cierto eso por lo mismo que yo tengo que manifestarles a ustedes si es que nuestro país por supuesto el gobierno nacional lanzara programas de empleo temporal Lurago y Perú este año por lo menos dos o tres actividades podría haber lanzado pero lamentablemente no lo es solo una vez lo que hemos ejecutado por supuesto en el mes de mayo nada más y después Lurago y Perú nos dijo señores alcaldes vuelvan a sus despachos desde allí concéntrense por supuesto para el próximo año recién vamos a tener que coberturar ni bien abre las puertas de cobertura inmediatamente estará por supuesto su alcalde Guayapampa tocando la puerta buscando empleo temporal por Lurago y Perú como tal también le estoy diciendo le estoy diciendo por favor que a más tardar 15 de enero debemos estar empezando lo que es saneamiento básico de todo el valle de obraje van a tener empleo por supuesto y una de mis demandas como alcalde por cierto de la empresa ejecutora va a ser que también coberture con oportunidades laborales a las madres solteras a las señoras por supuesto que si perfectamente lo hacen bien así como en Lurago y Perú nos ha demostrado entonces vamos a tener oportunidades laborales hermanos y hermanas de Guayapampa ustedes comprenderán que yo puedo generar empleo a la medida que me dan también presupuesto económico por supuesto por parte del gobierno central vamos a hacer demandas nosotros también como alcaldes organizados a que el gobierno central también plantea estrategias coherentes y pertinentes para nosotros coberturar estas necesidades por cierto que nuestra población en estos momentos nos están demandando muchas gracias fuerte palmas para el señor alcalde quien trató de absorber esa pregunta no sé si habrá otra pregunta más de algún ciudadano ciudadana a ver alguien bien creo que no hay preguntas seguidamente vamos a tener intervención de las autoridades locales a ver vamos a recibir con fuertes palmas al presidente de la comunidad campesina por favor señor presidente adelante fuerte palmas para el señor presidente bien muchísimas gracias por el pase primer lugar muy buenas tardes con todos ustedes enseguida felicitar al señor alcalde por toda la información que nos ha brindado y eso es la manera de afrontar o informar a nuestro pueblo de la misma manera quiero aprovechar esta oportunidad ya para anunciarles nuestra afronta asamblea comunal para el 7 de enero también mi persona les va a dar información correcta de la misma manera y esto debe continuar señores tenemos que trabajar transparentemente en todo sentido una vez más señor alcalde mis felicitaciones por este evento que ha que ha hecho no hay palabras que decir muchísimas gracias fuertes palmas fueron las palabras del señor presidente de la comunidad a continuación vamos a escuchar las palabras de la señora superfecta del distrito por favor señora superfecta adelante fuerte palmas para la señora superfecta muy buenos días con todos los pobladores autoridades presentes directores decir pues que el señor alcalde está informando la economía parte por parte entonces creo que cauteladamente hay que observar y participar con nuestras observaciones sobre el presupuesto que se está manejando de nuestro pueblo guayapampa para dar el progreso también está muy correcto que se está avanzando con gestiones y obras el señor alcalde muchísimas gracias fuerte palmas para la señora superfecta a continuación vamos a tener la participación del señor director de la institución educativa san gregorio de guayapampa adelante señor director fuerte palmas para el señor director de la institución educativa san gregorio señor alcalde estimados regidores distinguidas autoridades y población en general para nosotros como institución educativa tener como aliado a la municipalidad es y será siendo muy ventajoso en primera instancia quisiera quisiera manifestar y felicitar al señor alcalde por cuanto está transparentando el manejo económico con la población de guayapampa esta transparencia va a permitir un mejor desarrollo va a permitir que todos trabajemos aunados y mancomunados en función de un desarrollo sostenible del pueblo pero este desarrollo sostenible tiene que ir de la mano con la educación si no hay educación el desarrollo va a ser más lento así como se hacen carreteras para integrar economías también tenemos que pensar en la educación de nuestros hijos y una preocupación latente para la institución educativa es la tasa de migración que se observa de los padres de familia y consecuentemente sus hijos para la institución es importante contar con un determinado número de estudiantes para que pueda funcionar los dos niveles que tenemos tanto primaria como secundaria si tenemos muy pocos estudiantes lo que va a ser el órgano intermedio es racionalizar las plazas y tal vez desaparecer uno o dos centros o grados en nuestra institución educativa eso no debemos permitir he escuchado con atención que el señor alcalde ha manifestado que para el próximo año la movilidad escolar va a tener otro tratamiento espero que se brinde todavía el servicio para trasladar a nuestros estudiantes pero aquellos estudiantes que realmente los necesiten porque también hay estudiantes que hay que decirlo con claridad no vienen a aprovechar la parte educativa y es responsabilidad de los padres que estos niños se encaminen mejor igualmente como director de la institución educativa voy a reiterar mi solicitud para pedirle que en el próximo año dentro de su presupuesto el municipio contemple por favor el techado de la loza deportiva porque es inconcebible que nuestros educandos puedan desarrollar acciones como educación física y deporte en tremendo sol recuerden que esto es perjudicial para la salud de nuestros educandos y de los maestros también por ello reitero mi pedido señor alcalde de ser posible antes de que inicie el año lectivo 2024 deberíamos contar con ese techo de la loza deportiva que nos va a servir y va a servir a nuestra población y de esta manera también motivar a que los padres de familia no se lleven a sus hijos a otros lugares que aquí también hay calidad en la educación es importante mencionar que hace unos días han salido ya los resultados del concurso de beca 18 tenemos estudiantes que si han aprobado este proceso y continúan en carrera dentro del programa beca 18 para acreditar su ingreso a una universidad y conseguir el ansiado financiamiento como institución educativa vamos a estar a su lado apoyándolos día a día muchísimas gracias y reiterar la felicitación a toda la comunidad municipal por este trabajo de transparentar la parte económica muchas gracias fuerte palmas para el señor director de la institución educativa San Gregorio a continuación vamos a escuchar las palabras del señor juez de paz del distrito de Guayapanta adelante señor juez por favor se encuentra fuerte palmas para el señor juez muchas gracias señor expositor señor alcalde sus regidores y su equipo administrativo y con la venia de todas las autoridades ciudadanas y ciudadanos en realidad mi participación quizás es representando el poder judicial de nuestro pueblo sencillamente es quizás para felicitar y agradecer la gestión que ha realizado el señor alcalde que donde apreciamos es positivo y luego desearíamos pues una feliz gestión de 2024 seguramente nos demostrarán igual o mejor en este año que viene y parece que está bien claro y debemos corroborar todos que la gestión es positiva señores quizás nada más que podemos decir es felicitar y agradecer muchísimas gracias fuerte palmas para las palabras del señor juez de paz del distrito a continuación vamos a escuchar las palabras de la responsable de la posta de salud se encuentra la señorita responsable del posto de salud no está creo seguidamente vamos a escuchar las palabras del alcalde del centro poblado de Chinchipe fuerte palmas para el señor alcalde del centro poblado de Chinchipe señor alcalde y su plan de regidores y equipos que lo acompañan señor presente a la comunidad señora superfecta señor director de la institución educativa y presentes todos en primer lugar va mi cordial saludo a cada uno de ustedes como alcalde de centro poblado de Chinchipe vengo trabajando coordinadamente con el alcalde con el profesor maurto vega para que para que así salga adelante nuestro pueblo porque sinceramente lo ha lo ha declarado bien claro donde a Chinchipe solamente nos ha hecho la transferencia de seis meses es cierto porque tampoco yo no le puedo echar la culpa directamente sino sinceramente y soy realista en decirles de que la municipalidad centro poblado encontré en cero en nada primer lugar la documentación estaba prácticamente en cero para los cuales tomé el cargo el 2 de enero ya prácticamente me puse a trabajar pues señores para sanear desde ese momento la documentación correspondiente que pide para que el alcalde me haga la transferencia para los cuales solamente como ha publicado solamente 17 mil tantos hemos recibido es correcto y queda para el próximo año de los seis meses donde tiene que el señor alcalde ponerse al día de esa manera prácticamente hacer más cosas en centro poblado Chinchipe porque señores hay muchas cosas para hacer para los cuales necesita que acá nosotros debemos trabajar unidos todos no solo las autoridades sino conjuntamente con ustedes pero hoy día veo de que poca participación me parece que no nos interesa nada esta información señores para los cuales les deseo un feliz navidad y un préstpero año nuevo dos mil veinticuatro muchas gracias fuerte palmas al señor alcalde del centro poblado de Chinchipe a continuación vamos a escuchar las palabras del señor agente municipal de obraje a ver representante de obraje como agente municipal ahí viene fuerte palmas para para el señor agente municipal de obraje señor alcalde señores regidores señora subprefecta señor presidente de la comunidad distinguido concurrencia tengan ustedes muy buenas tardes como agente municipal de obraje vengo este para decirle que estos tipos de eventos que está realizando el consejo provincial es muy loable primeramente felicito al señor alcalde por su buena gestión en este tipo de eventos de los cabildos abiertos de la economía a veces el pueblo los ciudadanos desconocemos siempre es bueno que durante cada año debe presentar su cabildo abierto para que la gente se entere porque a veces hay cosas que a veces la gente no entiende y hay malos comentarios porque a veces desconocemos del informe que el señor alcalde debe presentar en su debida gestión en su debida oportunidad a veces por desconocimiento a veces las personas malas intencionadas comentan de que el alcalde no promociona no hace no realiza las obras o por hacer por eso es muy loable que el señor alcalde haya programado este tipo de eventos en segundo lugar como agente municipal de obraje traigo el mensaje de toda esa población de la quebrada que que nosotros nosotros de la quebrada somos quizá el caserío olvidado porque en comparación a otros centros poblados otros caseríos tienen su agua potable tienen su saneamiento pero menos obraje a pesar que obraje viene a ser la parte productiva de Guayapampa pero desgraciadamente no hemos tenido esa oportunidad de tener un buen agua potable de calidad bueno los gobiernos anteriores por su mala gestión hicieron una obra mal hecha que hasta la fecha la mayoría de los ciudadanos no compartimos el agua que realmente se nos merece realmente la gente de esa quebrada también nos merecemos un respeto estamos consumiendo agua contaminada agua de los puquios de los ríos de las quebradas pero hasta la fecha no tenemos una agua de calidad creo este año el próximo año creo se va a concretizar este tipo de obras ojalá pues la gente de quebrada pues estemos conformados conformes con la buena obra que se va a realizar ese es el mensaje que traigo de toda la población de Jarachac de Jarachac de Jarachac de Jarachac de Jarachac de Jarachac muchas gracias fuertes palmas verán las palabras del agente municipal de Jarachac a continuación vamos a escuchar las palabras del agente municipal de Tabla Grande agente municipal de Tabla Grande por favor se encuentra ya no vino el señor agente municipal agente municipal de Pitec por favor adelante fuertes palmas para el agente municipal de Pitec muchas gracias por el pase señor alcalde de nuestro distrito de Bellapampa juntamente con sus regidores y presentes autoridades de nuestro centro poblado Chinchipe señor alcalde igualmente de Tabla Grande y de Obraje realmente señor alcalde acá ha organizado su evento cabildo abierto para todos nuestros ciudadanos ciudadanas para poder estar bien informado sobre su gestión durante un año y por mi parte particularmente como pitiquino me siento alegre porque nuestra trocha carruzales de nuestro distrito Bellapampa ha culminado su tercera etapa en parte llorenca y desde luego el día jueves como hoy día está iniciando su cuarta etapa en hasta nuestro plaza de Cantupampa Pitec estamos contentos como todos pitiquinos yo sé que ya acá también como distrito Bellapampa saben muy bien que ya va a llegar nuestra cartera a Pitec esas son mis palabras señor alcalde y muchísimas gracias señores señoras de nuestro distrito Bellapampa fuerte palmas por la palabra de la gente municipal de Pitec y por último vamos a tener la participación de la gente municipal de Chavio agente municipal de Chavio no se encuentra agente municipal de Chavio parece que secuestraron a nuestro agente por favor hay que tener en cuenta bien estimados pobladores agradecemos la participación de cada uno de ustedes por esta actividad denominado audiencia pública de rendición de cuenta año dos mil veintitrés no se retiren por favor también hay una actividad más preparada por la municipalidad no como ya estamos cerca a las festividades de la navidad se ha preparado algunos presentes para los niños del distrito ya luego viene la chocolatada y entrega de presentes por favor le voy a dar pase al señor alcalde para que dé algunas algunos alcances sobre esta actividad por favor alcalde muchísimas gracias colega realmente agradecerles a todos de corazón muy satisfecho contento por supuesto porque veo de que cada uno de ustedes también así van a tener que retornar los residentes como también nuestros hermanos de Huellepampa de nuestros caseríos veo que todavía hay esa acción cívica de informarnos y estar por supuesto informado de los acontecimientos del desarrollo de nuestro pueblo eso lo vamos a tener que hacer juntos porque solo la autoridad no lo puede hacer ni los regidores solos la alianza estratégica que firmamos por supuesto es con el pueblo y por ello en cada instante siempre he tenido que encaminarme conjuntamente con ustedes pero también en ello tengo que disculparme en algunos aspectos de repente he tenido excesos de repente hemos ido a trabajar hasta sin almuerzo si pues tengo que ser hidalgo en reconocer en ese aspecto pero todo va con el sentimiento propio de buscar desarrollo de nuestro distrito de Guayapampa agradezco a cada uno de ustedes y también les comprometo para el próximo año 2024 la primera faena que podemos desarrollar es la demolición por supuesto para preparar el terreno y hasta mientras yo debo tener ya así como ahora ya estoy avanzando con el perfil técnico su expediente técnico y la licitación correspondiente de la futura de la futura construcción de nuestro palacio de la futura Gracias.